La incertidumbre de haber perdido, no sé. Con tu sonrisa, no sonreía, lo sé. Algo se rompió en mí, tu ausencia dejó. Una desolación, una gran confusión, tristeza y soledad, no sé. Luz de abril, donde se ha ido, tibio y azul. Era mi cielo, se marchitó, todo está frío.